Para gente grande, sexualidad en la tercera edad. Muy bien, ya estamos aquí en nuestra secuencia, sexualidad en la tercera edad. Comentamos en el bloque anterior con el Dr. Sandoval que la sexualidad es parte de la vida, es parte de la existencia. Y no porque se tenga 70, 80 años tiene que cambiar o tiene, no, va a cambiar obviamente, pero no tiene por qué limitarse. Es así de que estamos lanzando, ya el miércoles pasado lanzamos la primera parte de una historia que fue real. Y que justamente nos hemos podido recrearla a través de dos lindas amigas como Raquel e Inés. Y esta es la historia, la segunda parte de lo que nos cuenta o nos relata Camucha y Meche. Ay amigo, no me digas que tú y Juan no tienen relaciones. Lo que pasa es que Juan tiene problemas. No, no. ¿No se le para? Shh, cállate, no lo vayas a escuchar. Sí, se le para. Pero se demora un poquito. Un poco. De verdad, de verdad. Ay, amiga, pero de repente necesito una ayudadita. Tómalo con calma. Lo que pasa es que Juan se cruza y después... No tiene nada. Pero no lo hemos conversado. Hay especialistas que nos pueden ayudar. Y te lo digo, amiga. A nuestra edad todavía podemos disputar un montón. Sí. Sí, sí, no. Para gente grande, sexualidad en la tercera edad. Justamente hablando sobre el tema del varón, que era justamente el problema, entre comillas, de Meche. Tenía él el temor de que su esposo no escuchara la conversación porque veía y sentía que él ya tenía ciertas incomodidades y ciertos problemas. Que en realidad problemas no son, porque usted acaba de decirlo. Hay miles de alternativas hoy en día que va a ayudar y permitir a la pareja a vivir su sexualidad plenamente en cualquier edad. Más aún en la tercera edad. Claro, por ejemplo, Camucha, tiempo que no tenía sexo, pues no tenía una pareja. Y Meche, teniendo pareja, tiempo tampoco que no tiene sexo. O sea, estaban en una misma situación. Unas con pareja y otras sin pareja. Fíjense qué importante es la sexualidad. O sea, teniendo pareja no había sexo. Y acá es muy importante la comunicación, porque el hombre tiene miedo a fallar. Y el tema del machismo muy agraigado entre nosotros, latinos, peruanos, ¿no? Lógicamente va a llevar a que no sepamos reconocer este problema y no queramos hablar y no busquemos una ayuda. Muchas veces este varón, en vez de ir al facultativo, al especialista, va a hablar con un amigote, entre comillas, que probablemente se va a jactar, que tiene tres, cuatro, cinco relaciones al día y simplemente lo va a dejar mal. Y a lo mejor es un gran mentiroso cuando debe acudir al especialista y lógicamente él va a saber cómo ayudarlo. Actualmente, Laura, existe sildenafilo, bardenafilo, talalafilo, medicaciones para estimular al hombre, para ayudar a que tenga una buena erección, a que responda bien, a aumentar la eyaculación. O sea, y la mujer también, crema lubricante, gel. Muchas veces el ginecólogo puede ver si está bajo en progesterona, en estrógenos. La mujer puede dar una reposición hormonal. En el hombre con la edad también va cayendo la testosterona y es susceptible a un tratamiento hormonal. Y todo esto, digamos, con la ayuda de la ciencia y los fármacos que están permitidos, porque también muchas personas tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a que, ¿cómo voy a tomar este medicamento? ¿Cómo me lo voy a aplicar? Me puede tener, digamos, alguna reacción. Sin embargo, usted nos está explicando que nada de eso ocurre, que es todo lo contrario y que va a beneficiar a la pareja. El tema es el miedo y el temor viene a ser fundamentalmente cuando este varón o esta mujer se automedica, ¿no? Pero si va al especialista y él sabe cómo indicarle y ella o él le van a preguntar todos los miedos, temores, él les va a explicar los pros, los contras y yo creo que van a vencer todos estos mitos, miedos y tabúes para que continúe la sexualidad. La sexualidad podría cambiar en intensidad. Probablemente no sea una sexualidad como a los 20 años, que hacían piruetas en la cama, saltaba del clóset, ¿no? O sea, el salto del tigre para atrás de la luna, qué sé yo. O sea, simplemente va a ser una sexualidad más tranquila, pero sí, lógicamente, también una sexualidad plena. La se entera y con experiencia, ¿no? Porque justamente el paso de la experiencia te hace, digamos, poder imaginar y poder crear diferentes acciones y formas en las que el disfrute sea también al máximo. Efectivamente, ¿no? O sea, un hombre va a tener que seguir disfrutando sexualidad. Una mujer también no tiene por qué abandonarla a temprana edad. A veces nos llegan pacientes que a los 60 años ya no tienen sexo. O a veces el varón, a veces he tenido, Laura, varones que me vienen por enfermedad de transmisión sexual. Y, ojo, simplemente ha buscado alguna chica de la calle porque simplemente su mujer dice que tiene resequedad y también la mujer no ha puesto de su parte porque ha podido acudir al ginecólogo y buscar alguna ayuda para retomar la sexualidad con su pareja. Se habla mucho justamente del tema de que la mujer a veces ya mayor no desea, no es que no desee, sino que tiene temor al acto porque justamente tiene un poco de dolor, de fastidio. Pero eso se podría menguar con lo que usted está mencionando. Claro, hay medicamentos que van a ayudar a la mujer a mejorar el deseo, a que tenga mejor lubricación, a que tenga más excitación, a que llegue más fácilmente al orgasmo. Entonces, hay fármacos que a la mujer va a ayudar. Entonces, una mujer no simplemente decirle a su esposo, no digo que la mujer sea culpable, ambos, ¿no? Ambos tienen que hablar porque a veces hay valores que no buscan una ayuda, ¿no? El sexo es cuestión de dos y ambos tienen que buscar una ayuda. Y primero hablar entre ellos, que está fallando y acudir cada uno al especialista. El hombre al urólogo, al andrólogo, la mujer al ginecólogo y probablemente una reposición hormonal, fármacos, lubricantes, hay maneras de poder retomar nuevamente la sexualidad. Porque es parte de la pareja, ¿no? No es una cosa de clave, ni tampoco es para que sea fuera de casa. Si lo tenemos, pues qué bueno, ¿no? Hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo al máximo. Es parte del amor, es parte del cariño. Y si no, pues también podemos tener una nueva pareja como en el tema del camuche. Doctor Max, antes de terminar, de culminar esta interesante y realmente muy didáctica tema que estamos tocando el día de hoy, ¿algunos tips, algunas recomendaciones para todas y todos? No, básicamente no para las personas con juventud acumulada, ¿no? O sea, los adultos mayores, la tercera edad, simplemente que el varón reconozca que puede tener una andropausia y la mujer sepa que tiene una menopausia. La mujer más fácilmente va a reconocer que está entrando a la menopausia porque va a tener el cese brusco o paulatino de su menstruación. Pero el hombre como no tiene una menstruación, una guía que le diga oye, ya estás haciéndote un poquito más viejo, puede caer tu testosterona. Pero debes saber reconocer los síntomas. El hombre probablemente se ponga más irritable, más renegón, puede bajar el deseo, puede bajar la erección, puede ir perdiendo un poquito la concentración, la memoria, puede tener insomnio, estar irritable, deprimido por una baja de testosterona. Y muchas veces correctamente bien indicada esta testosterona, va a reponerlo al hombre y lo va a poner en una plena capacidad sexual. La mujer también buscará a su ginecólogo que va a ayudarla a darle un tratamiento a que mejore y retome la sexualidad. La sexualidad, teóricamente, tanto en el hombre como en la mujer, si bien el hombre puede mantener la fertilidad teóricamente toda la vida, y se decía que la mujer podría mantener la sexualidad toda la vida porque el hombre iba perdiendo la erección y la mujer iba perdiendo la capacidad reproductiva, lógicamente esto puede ser verdad, pero una sexualidad bien trabajada, bien tratada, tanto en el hombre como para la mujer, puede ser una sexualidad de pareja para toda la vida. Hay que recordar que mantener nuestra actividad sexual también es parte de nuestra salud física y mental. Doctor, nos oficina que usted pueda ampliar este tema y que realmente corroborar que es importante que es parte de nuestra salud, que en la tercera edad podemos tener sexo porque es bueno. Claro, el sexo es un buen ejercicio, es un excelente antiestrés, es bueno hasta para el dolor porque aumenta las endorfinas como todo ejercicio y disminuye cualquier dolor que pueda tener algún adulto mayor, sea hombre o sea mujer. A mí que como pareja, Laura complementa algo que probablemente una mujer que quiere sexo y el hombre no le está respondiendo, o viceversa, un hombre que quiere sexo y su mujer no le está respondiendo podría lamentablemente incitar alguna infidelidad, ¿no? No, simplemente por no haberse comunicado, por no haber hablado, Laura, y probablemente él quiera a su pareja, ella quiera a su pareja y simplemente el varón por tema del machismo. No hay comunicación. Claro, no quiera. No se habla sobre eso. No se hablan entre ellos y tampoco buscan. Buscan la información, Laura, para con un médico, ginecólogo para ella, un urolo para él que los pueda ayudar. Es importantísimo entonces la comunicación y sobre todo información como un buen especialista. Así, vamos a vivir plenamente de nuestra sexualidad en la tercera edad y muchísimo más. Para gente grande, sexualidad en la tercera edad. Bien, ya estamos de regreso y como hoy pudieron ustedes visualizar, hemos compartido la segunda parte de la historia de Camucha y Meche, una historia que cada uno de nosotros nos podremos identificar probablemente con una de ellas. Y es lo que sucede, es la realidad, pero que a veces no lo tocamos por vergüenza, por temor tontos, por los prejuicios, por los tabús que existen en nuestro país, pero justamente por ello se creó esa secuencia, lo que es sexualidad en la tercera edad y otra que tenemos también que es amor y compañía a partir de los 60 años que también ya vamos a siguiendo con el programa, vamos a ir poco a poco mostrándole cada una de las novedades que traemos para ustedes. Pero algo muy importante, como vuelvo a repetir, ustedes son los protagonistas de este programa, necesitamos de mucha ayuda. ¿Cómo? Compartiendo no solamente sus experiencias, sino la de muchas historias que podemos conocer. Nosotros las vamos a recrear porque así vamos a dar pie a que muchas personas más, a que muchos adultos puedan liberarse de esa carga pesada que a veces tenemos de lo que es el tabú, la vergüenza sobre estos dos temas como es la sexualidad y el romance en la tercera edad. Todos tenemos derecho a tener una compañía y el amor y la sexualidad en esta etapa es diferente. Yo me atrevería a decir incluso que es mucho más sano, que es mucho más puro, que es amor verdadero, que no es solamente una ilusión por la belleza, por el físico, por el cuerpo, sino eso va más allá. Es algo interno que realmente va a salir del corazón. Gracias, Soyla, por haber acompañado durante toda esta casi hora que ya estamos ya en el programa. El tiempo corre, queda chiquísimo. Quisiéramos que fuera mucho más grande el espacio para poder compartir con todos ustedes que nos están siguiendo a través de Epistre TV, que nos siguen también a través del Facebook de Para Gente Grande, del Facebook de Rubén Jungblum también. Y por supuesto, agradecer nuevamente a esta gran familia que es Epistre TV, que nos ha cogido con ese amor, con ese cariño y esa solidaridad que siempre los ha garantizado a ellos, que siempre los ha representado. Porque más allá de lo que es cada una de las actividades que ellos tienen, son unas personas muy solidarias. Gracias a toda la planta gerencial y direccional de Epistre TV. Soyla nos estaba escribiendo y nos decía también de que por qué no promover empleo para la tercera edad y solo nos ha leído prácticamente, creo, el pensamiento o los proyectos que tenemos. Nosotros tenemos ya en mente un proyecto que justamente busca dar empleo a las personas mayores. Todavía no sabemos el nombre, nos van a ayudar a ustedes. Nosotros lo tenemos como Proyecto Laboral 60 y Más. Pero si ustedes tienen otro nombre mejor, sería fabuloso. Este proyecto va a funcionar en las páginas también, en las redes sociales, como una plataforma donde se va a visibilitar a todas las personas adultas mayores. Se van a publicar ofertas de empleo donde se precise, sobre todo que tiene que ser con perfil senior. Sí, perfil senior. Quiere decir todos a partir de 60 años. El único requisito va a ser que la empresa pueda ofertar estos empleos en nuestra plataforma con el anuncio que especifique muy claro que no hay discriminación de edad. Al contrario, lo que se quiere es experiencia. Lo que se quiere justamente es valorar la riqueza de los años en las diferentes ramas que usted ha trabajado anteriormente o que de repente quiere incursionar hoy en día. Muchas veces hemos trabajado en un área financiera de repente, pero nuestro deseo ha sido laborar en área de atención al público, ¿no?, de ventas, qué sé yo. Y, pero, cosas del destino no se dio. Ahora, de repente, sí, yo puedo postular y quiero trabajar directamente atendido al público, viendo ventas, artículos, o de repente, no. De repente, yo quiero asesorar. Todo va a depender de lo que usted, amigo o amiga adulta mayor, desee desempeñarse. Así que ya sabe, los demandantes de empleo también van a poder publicarse, ¿no?, con su perfil profesional para que la empresa pueda verlos, ¿no? Y si están interesados, se ponen en contacto inmediatamente. Así que entre esos beneficios también vamos a tener para que participen en concurso. Vamos a reconocer a la empresa que mayor porcentaje de adultos mayores tenga en su staff. Así que ya sabe, la idea ya estaba puesta. Soy la, gracias de todas maneras por hacernos recordar que tenemos que empezar a mencionarlo. Y sobre todo a buscar un nombre, como les comento. Nosotros lo tenemos como Proyecto Empleo 60 y Más. Pero si ustedes tienen otro nombre que pueda pegar más, bienvenido. Así que desde ya hacemos esa, ese llamado a todos ustedes. Y escríbanos y denos ideas de cómo quisiera que se llamara esa plataforma que va a estar dentro de Para Gente Grande. Inmediatamente nos vamos a poner en contacto. La próxima semana, adiós mediante. Ya tenemos, hay como dos, tres empresas en nuestro país que ya están trabajando el tema de empleo senior. Pero no es suficiente. Tenemos que incentivar a muchas otras empresas que nos ayuden con este tema. Y por supuesto, antes de despedirme, no puedo dejar de mencionar que en la Casa de Esplendor hay 30 abuelitos, como cariñosamente nosotros los llamamos, que esperan tu visita, que esperan tu donativo, que esperan tu ayuda, que esperan que estés ahí justamente con nosotros para seguir con esta linda obra. Ah, y por supuesto, el ganador. El ganador del primer fin de semana en el hotel El Tambo de Luna, Guaná, me dicen que es Eric García. Eric García, así que felicitaciones, tú te vas a ir a disfrutar de este maravilloso hotel que queda en Luna, Guaná, como es El Tambo. Ya, bueno, el tiempo nos queda corto, como siempre, solo me queda agradecer nuevamente que nos permiten ingresar en el lugar donde se encuentre, porque gracias a Dios las plataformas permiten eso, porque a través de su celular nos pueden llevar en donde estén y disfrutar de estos generosos invitados que tenemos que van a estar con nosotros cada miércoles, dándonos tics, dándonos consejos. Y por supuesto, usted, la participación de ustedes, amigos, es la más valiosa. De esta forma me estoy despidiendo, su amiga Laura Castillo, los quiero, los llevo siempre en mi corazón. Y por supuesto, nos reencontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana, aquí, por Epistre TV. Gracias.